Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con José Luis García, doctor en psicología, especialista en sexualidad y has trabajado en el gobierno de Navarra como psicólogo clínico durante más de 35 años. Me parece que eres una persona idónea para podernos hablar de un tema tan importante como es la pornografía, los menores, internet, la educación sexual y toda esta realidad que muchas veces los padres y las madres desconocemos. Hay un dato que nos hablas en una entrevista en Día de Navarra y es que niños de 8 años ya tienen acceso a internet y acceso a contenidos de pornografía que no tienen capacidad de digerir. Esto entiendo que tiene que ver mucho internet. ¿Qué ha supuesto internet para que nuestros hijos de 8 años ya estén en riesgo y que los padres y las madres tengamos que ser conscientes de esta realidad? Muy bien, pues encantado de hablar contigo de estos temas. Internet es una revolución, sobre todo para la gente que somos mayores de 40 años, pues nos ha pillado con el paso cambiado, nos ha dejado descolocados. Los de esa edad quizá menos porque están más acostumbrados, pero ha sido una revolución que ha cambiado nuestra vida y las relaciones humanas. Este dispositivo que está pegado en nuestra mano las 24 horas del día en adultos y en pequeños. No olvidemos que esto es importante. Hemos sucumbido a los encantos del móvil, nos han enamorado y estamos un poco viendo esa relación un poco de dependencia. Esto tiene enormes ventajas. Internet es maravilloso. Podemos hablar en tiempo real con una persona querida en Japón. Podemos hacer cualquier compra. Es decir, hay aspectos muy positivos, pero también tiene unos grandes riesgos. Esos grandes riesgos a mí me llevan preocupando desde hace años. Yo solamente cito, por ejemplo, el juego online. El juego online va a ser un problema de salud importantísimo y de problema de conflicto familiar brutal. El intercambio de fotos, el 16, es otro tema también que hay que tener en cuenta. El acoso sexual, también hay que considerarlo, o el citarse con personas extrañas a través de Internet. Este tipo de riesgos están ahí. Hay que conocerlos e intentar prevenirlos. Dentro de todo esto, yo destacaría el tema de la pornografía, que a mí me preocupa muchísimo. En este momento estoy trabajando de lleno en ello, en un nuevo libro. Y me preocupa porque a veces me dicen que soy un poquito pesimista. Yo creo que estamos haciendo una generación de niños pornográficos. Y creo que vamos a necesitar unos cuantos batallones de psicólogos especialistas en sexología que en las próximas generaciones atiendan los problemas que vamos a tener. Yo lo veo muy claro. Y vamos a empezar de lleno. Tú me has dicho que efectivamente a los ocho años ya hay niños que acceden al porno. Efectivamente. Hay un estudio... ¿Eso es real? Bueno, tenemos que fiarnos de los estudios científicos serios, rigurosos. Y hay un estudio hecho en España, por la Universidad de las Islas Baleares, que nos dice efectivamente que hay niños que a los ocho años ya acceden. ¿Cuántos? No sabemos exactamente cuántos, pero hay otros, muchos estudios que nos hablan de los diez, de los doce. Me da igual. ¿Siguen siendo menores? Hay otros que lo hacen a los dieciséis. Digamos, el promedio estaría en los doce. Pero vamos a ver, ¿qué idea, qué construcción de la sexualidad de la mujer y de las relaciones sexuales afectivas se va a hacer un niño de ocho años viendo una peli porno? Es decir, los niños tienen acceso al porno antes de darse un beso, antes de tener una relación mínimamente de afecto. ¿De jugar a novios? Esto es. Bueno, vamos a analizar el porno. ¿Qué es la pornografía? La pornografía, primero, es una industria poderosísima a nivel mundial. Una fuente de ingresos espectacular. No hay ningún país en el mundo que haya podido controlarla. Bueno, da mucho dinero, es dinero, vamos a llamar, un poco oscuro, y entonces, pues, efectivamente, hay muchas empresas que invierten en esto. Hay países como Canadá, Estados Unidos, o ciudades como Praga, que son, vamos, vivero de millones de películas. Hay miles de páginas web en internet sobre pornografía. Miles, ¿de acuerdo? Gratuitas, a disposición de cualquier persona, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto es la realidad. Con lo cual, prohibir no es la solución y, aunque lo fuera, no se podría. Eso es. Controlar esto es imposible. Es decir, teníamos que ponernos todos los países de acuerdo para esto. Con internet es imposible. Entonces, yo lo que propongo es otra cosa bien distinta. Señores, tenemos que capacitar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que afronten estos riesgos y otros muchos que le van a venir de esta sociedad que está cambiando y que a todos nos está pillando un poquito con el paso cambiado. Entonces, uno de los problemas que yo estoy un poco tratando de dilucidar es que, generalmente, hablamos de pornografía y entendemos cada uno de nosotros cosas diferentes. Claro. Hay muchos estudios que hablan de pornografía, pero no precisan que se entiende por pornografía. ¿Qué es pornografía? Pornografía es un vídeo de contenido sexual que los hombres y las mujeres, más hombres que mujeres, utilizan para excitarse y para luego masturbarse o tener relaciones sexuales. Digamos que el objetivo, la finalidad, es este. Entonces, hay una empresa que produce películas. Y estas películas son muy diferentes porque nos podemos encontrar, al menos yo distingo cinco tipos de películas, pero vamos a resumirlas en tres para que la gente me entienda. Habría unas películas eróticas, películas hermosas, estéticamente atractivas, y que incluso se pueden ver en el cine comercial. Películas pornográficas que serían películas de contenido sexual claramente con la finalidad de excitar y que no se observa, no se aprecia ningún tipo de presión, agresión, manipulación. No, no, digamos que tanto ella como él cambian los papeles, son activos, pasivos, se les ve que están bien, que disfrutan, que se excitan, vale. Y luego había un tercer grupo de películas que llamamos pornoviolencia, que son películas insoportables. Las que te preocupan. Que están al mismo nivel que las demás porque se pueden acceder en cualquier plataforma y en cualquier página web. Y estas películas, repito, son delenables, son agresivas, violentas, desagradables. Mira, esta semana, en la red social LinkedIn, yo he subido un post donde decía lo siguiente. Este es un vídeo, daba el título, de una niña que es torturada, desnuda, encima de una mesa, con los brazos y las manos atadas, penetrada, violada, por una máquina, por una máquina, a la vez que le dan, con unos cables, la electrocutan y le echan cera hirviendo encima. Ese es el vídeo que esa semana más visto en todo el mundo, más visto en todo el mundo. Hemos ido a buscar ese contenido, entonces. Claro, claro. Entonces, mi reflexión es, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué imagen de la mujer y de las relaciones sexuales va a tener un niño de 8 años cuando accede por primera vez a ese vídeo? Y en grupo, incluso, el que tiene ese contenido, lo comparte, lo ve, ¿no? Claro, claro, claro. Terrible, terrible. Entonces, un niño, repito, con este móvil que usa varias horas al día, que lo consulta varias horas al día, puede tener acceso a ese tipo de contenidos. Las consecuencias, pues yo creo que muy graves, porque él se está construyendo una visión de la sexualidad y de la mujer que deja mucho que desear. Entonces, algo tenemos que hacer. Tu propuesta podría ser, en todo caso, limitar ese contenido de pornografía agresiva y violenta que deconstruye la identidad sexual de muchos menores. Yo creo que algún día los países, los gobiernos, tendrán que tomar la decisión de prohibir eso. Por ejemplo, en España, en este momento, está prohibido la distribución de vídeos de pornografía infantil. Probablemente tendríamos que llegar a un acuerdo de ese tipo. No lo sé, pero yo creo que habría que hacerlo. Porque ese tipo de material no se puede aceptar bajo ni un concepto. Es decir, esto de torturar a una mujer no se puede permitir. No se puede. Y esto que lo vean los niños, pues tampoco. Entonces, sabemos que ese tipo de contenidos excitan a hombres y también a alguna mujer. Y ya de por sí eso me parece que tenía que ser un motivo de reflexión. Esta gente que se excita con ese tipo de estímulos debería consultar a un profesional. No es buena cosa que una dimensión humana como es la sexualidad acabe de esa manera. Mira, José Luis, me parece muy interesante todo lo que me estás contando. Te quiero preguntar más cosas sobre la hipersexualización de las niñas, en concreto. La relación que tiene este tipo de consumo pornográfico con también la relación con la mujer o las relaciones sexuales entre la adolescencia. Y bueno, me parece que de esto vamos a seguir hablando en los siguientes vídeos, si te parece. Para poder profundizar en todo esto, que me parece que son temas que mejor que tú no los puede tratar nadie. Por la experiencia que tienes y todo el conocimiento que tienes sobre todos estos temas. Gracias, José Luis. Gracias. 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 Gracias.